Quiero verte de nuevo, recuerdo cuando hicimos el amor Borrachaste, soltaste el pelo, cuando llegamos a la habitación Tienes lo que quiero, brilla más de lo que brilla el sol Tú me estrellaste en el cielo, a ti no sé decirte que no Una vaina loca, que me llegó a la gloria Nunca he sentido nada, como esto es mi vida Ella me recontrola, como estamos a solas Como yo siento eso, na, 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 na Las estrellas se apagaron porque tú te prendas Yo en la que estás, quiero amanecer y que mi cama me sorprenda Tú tú me pegaste y no te sueltas, ven bailemoslo en cámara lenta Tú en la más, quiero que bailemos una noche más Una vaina loca que me da, que por más que intento no se va Una vaina loca que me da, que por más que intento no se va Una vaina loca, que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada, como esto es mi vida Ella me recontrola, como estamos a solas Cuando yo siento eso, na, 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 na Es lo que bueno es tú estás con tu boom, 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 boom Yo voy a darte por tu boom, 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 boom Con el tocho como en el tom, 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 tom Se lo hacemos en el carro, va a ser boom, 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 boom Cuando con el tanque full, ella quiere que vague pa'l sur Y nunca guau, 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 con actitud yo Y voy a dártelo Una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada, como esto es mi vida Ella me recontrola, cuando estamos a solas Cuando yo siento eso, na, 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 na Te mueves fantásticas, hacemos una dupla galáctica Iría en la escuela si tú fueras la profe de matemática En el amor tienes práctica, solo haces poses cinemáticas Al lado tuyo, el resto de los cuerpos parece la Antártida Y me puse pa' tu vaina, si tenías relajo, la puse final Guardo cada beso dentro de una timeline Yo te elijo como joder a la skyline Y si tú quieres, yo te busco como mis cuerpos de las nueve Las que me parecían un diez, ahora son los nueve Voy llamando al abogado para cerrar el contrato Que quiero que me renueves Pones en una vaina loca De vero y me sube la nota Una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto de mi vida Ella se descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso, es una vaina ratata Llegaro, lo que quiero que me lleve a la gloria ¡Suscríbete al canal! Gracias.